Aparatoso accidente ocurre sobre la carretera Carnas Villahermosa, donde una camioneta, que era conducida bajo los influjos del alcohol, se estrelló en la parte trasera de una URBAN de pasaje, misma que terminó fuera de la carpeta asfáltica. El saldo fue de al menos 11 personas lesionadas, las cuales fueron atiendas por paramédicos de la Cruz Roja y del sistema estatal de urgencias que llegaron hasta el lugar. Estos hechos ocurrieron cerca de las seis de la mañana, sobre el kilómetro 151 de la carretera federal antes mencionada, en una camioneta color roja con placas de Chiapas, conducida por Jorge Narváez Cabrera, se estrelló en la parte trasera de la unidad de pasaje marcada con el número 4134 de la línea Laguna de Cocuyulapa. El chofer de la URBAN, al parecer, detuvo su marcha para levantar pasaje. Sin embargo, debido al estado en que se encontraba el conductor de la camioneta roja, nunca se percató de esto, por lo que terminó por estrellarse en la parte trasera de la unidad de pasaje. El impacto fue brutal. Las dos camionetas quedaron destrozadas, así como la unidad de pasaje quedó dentro de un fango de agua. Todos sus pasajeros resultaron lesionados y, a como pudieron, salieron hasta orillas de la carretera, donde comenzaron a pedir ayuda de forma desesperada debido a que varios presentaban lesiones de gravedad. Habitantes de la zona fueron quienes llamaron a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja y del sistema estatal de urgencias llegaron a los pocos minutos para prestarle los primeros auxilios y, posteriormente, llevarlos a un hospital. Por su parte, los elementos de la Policía Federal de Caminos acudieron al lugar del siniestro, realizando el par de accidente. Asimismo, detuvieron al conductor, quien, debido al estado en que se encontraba, fue llevado de inmediato a las instalaciones de la Policía Ministerial, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, para que responda por los hechos. Para Grupo Presente Multimedios, solo el sureste, Adrián Chang Hernández.